La verdad del caso le informa a usted y a los miles de televidentes, se trata de la verificación, de constatar sobre el proceso de escrituramiento de una escritura de una vivienda que está ubicada aquí en la colonia, ¿qué colonia aquí? Valle de Sula 1, Valle de Sula 2, esta colonia, es una residencia pues que se mira bastante de apariencia humilde, don Eduardo, televidente en todo el país, pero se trata de una vivienda que sería del señor Joaquín Meléndez Bonilla y Reina Serrano Meléndez, estas personas, estos personajes se les incautó o se les está incautando 31 bienes en diferentes partes del país, especialmente en el departamento de Copán y aquí en este momento está resguardada la casa por miembros de las fuerzas especiales, dirección policial de investigaciones, obviamente con un fiscal del Ministerio Público verificando, constatando sobre el proceso de escrituramiento de esta vivienda porque sería de ellos o no se sabe realmente, eso es lo que están realizando estos cuerpos policiales, el propietario es un señor luchador, un vendedor de productos de lácteos, vendedor de queso, de mantequilla, de lácteos y él se le está haciendo esta investigación, don Eduardo con usted Muchas gracias compañero Ernesto Alonso Rojas, de inmediato voy con Nelson Sorto